Un automóvil se incendió luego de ser atacado con bombas Molotov en la capital regiomontana. El propietario ha señalado de vender boletos falsos para los conciertos que dará el reggaetonero Bad Bunny en Monterrey. El dueño del coche refirió haber recibido amenazas durante la última semana y ya le habían ponchado las llantas, pero la madrugada del viernes dijo su carro fue atacado con bombas Molotov, lo que derivó en la quema del vehículo. Aunque elementos de bomberos y protección civil apagaron las llamas, el saldo fue la pérdida total del automotor. Las autoridades iniciaron una carpeta de investigación por el ataque, así como por la presunta venta de boletos falsos. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel.